que sea del agrado de todos ustedes, dice Eres más de lo que espero, si estos ojos no te miran yo me desespero si mis manos no te tocan siento que me muero, necesito dosis de área de tu dulce pelo lleno con tu miel a ver esos estos labios que te esperan ansiosos de beso si tan solo te animaras a verte al espejo entenderías por qué diablos eres mi universo Tú, solamente tú, no necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú Esta noche voy a verte Porque no muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Desde la Sierra Juárez, Oaxaca Para todo el mundo esto es Apuesta Muchas gracias, nos vemos muy pronto